¡Ay, ay, ay! ¡Ya no les buscieras! ¡Y que chino, también un beso, también un beso! ¡Tiburón! ¡Y con patas, lele! ¡Y ahí va! ¡Con la blanca nieve! ¡Ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no, no! ¡Venga, ingresa! ¡Venga, ingresa! ¡No, poosí, no! ¡Tibes! ¡Ya, ya! ¡Hola, Carmen! ¡Hola! ¡Hola, Joyce! ¡Hola! ¿Su ropa de pañal tiene pañal? ¿Ah? ¿Su ropa de pañal tiene pañal? ¡No, no, no tiene pañal! ¡No! ¡No, no, no! ¡Pero no hay muy onda! ¡Yo puede pararse acá! ¡Mira, a ver dónde me da, a ver! ¡Y a dónde me da! ¡Ah! ¡Mira, mira! ¡Dónde estoy yo! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Dónde me queda ella! ¡Dime que se venga! ¡Venga, se venga! ¡Venga! ¡Venga, se venga! ¡Venga, venga! ¡Venga!